Hoy la referencia de Wall Street, recordamos que ayer cerraba la bolsa estadounidense en negativo con un recorte del 0,38% para el Standard & Poor's 500, que perdía los 6.000 puntos, 5.998. En las DAX 100 cerraba con un recorte mucho mayor del 0,85, 20.744 puntos. Y en una línea bastante similar al Standard & Poor's, el Dow Jones cedía un 0,31 hasta los 44.722 puntos. Mañana tendremos media sesión, veremos si se recupera un poco el tipo en medio de este puente, como decimos, de acción de gracias. Si sin esa referencia de Estados Unidos, hoy las bolsas europeas se han animado un poquito y hemos tenido subidas algo tímidas para el IBEX 65 del 0,27, pero ahí está, por encima de los 11.600 puntos. El que más ha subido en la sesión entre las principales plazas europeas ha sido el DAX CETA de Frankfurt, 0,84% de subida en 19.423 puntos. Y ahora repasamos algunas de las claves en Estados Unidos en la parte empresarial con Estefanía Muniz y Alba García. Y empezamos por la noticia del día, Wall Street hoy permanece cerrado por Acción de Gracias. Los mercados financieros en Estados Unidos están cerrados hoy por el Día de Acción de Gracias. Mañana viernes operarán a media sesión con horarios reducidos. Las bolsas cerrarán a la una de la tarde, hora de Nueva York, y los mercados de bonos una hora después. La atención estará en los datos de ventas del Black Friday que marcarán el inicio de la temporada navideña. Y seguimos con el Black Friday que marcará la pauta también del consumo privado. El inicio de la temporada de compras navideñas va a situarse en la mira de minoristas como Walmart, Amazon y Target que están buscando reavivar la demanda tras un año de consumidores cautelosos. Los datos de tarjetas de crédito y compras serán elementos claves para evaluar el desempeño económico de este cierre de año. Y aludiendo ya a algunas compañías tecnológicas, comenzamos por Microsoft que se encuentra bajo el escrutinio antimonopolio. La Comisión Federal de Comercio ha abierto una investigación sobre las prácticas de licencias de Microsoft alegando posibles abusos de mercado cuyo fin sería mantener clientes en la nube Azure y prácticas relacionadas con ciberseguridad e inteligencia artificial. La investigación podría ser una acción de la administración clave antes de darse el relevo de mandato en enero. Y la compañía de chips Intel recibe un subsidio de 7.860 millones de dólares bajo unas condiciones muy estrictas. Intel ha asegurado un subsidio del gobierno estadounidense como parte de los 39.000 millones de dólares destinados a revitalizar la fabricación de chips en Estados Unidos. Sin embargo, deberá mantener al menos el 50,1% de participación en su unidad Intel Foundry si finalmente decide convertirla en una entidad independiente. Y seguimos con OpenAI que recibe 1.500 millones de dólares de SoftBank. SoftBank ha ofertado una compra de acciones a empleados actuales y anteriores de OpenAI aumentando su participación en la empresa de inteligencia artificial. Este movimiento subraya la confianza en el sector donde OpenAI ha llegado a alcanzar una valoración de 157.000 millones de dólares en dos años. Entre tanto, ASML lidera las alzas entre los fabricantes de chips tras un posible alivio en restricciones al gigante asiático a China. Las acciones de ASML han subido después de la publicación de informes que sugieren restricciones más leves de Estados Unidos hacia los fabricantes de chips. Los chinos rivales europeos como BE Semiconductor y ASM International también han registrado alzas destacando un nuevo optimismo en el sector tecnológico europeo. Y por último, Bank of America se mantiene optimista en México pese a las amenazas arancelarias. A pesar de las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones de México, Bank of America reafirma su compromiso con el país impulsado por el auge del nearshoring. El nearshoring consiste en trasladar servicios o procesos a ubicaciones cercanas geográficamente. La entidad proyecta una duplicación en sus ingresos y clientes institucionales para los próximos cinco años.